El público presente en el tribunal y la prensa podrán visionar los videos y fotografías de las violaciones a Giselle Pellicot en Francia. Tras un debate de dos horas sobre el tema y una deliberación de 90 minutos de los jueces, el presidente del tribunal, Robert Arata, confirmó el viernes la autorización. Los abogados de la víctima calificaron la decisión de victoria. Indicaron que para Giselle Pellicot el mal está hecho, pero si la situación de las imágenes permite evitar que otras mujeres pasen por lo mismo, entonces encontrará un sentido a su sufrimiento. Los abogados también argumentan que los videos hacen que se derrumbe la teoría de una violación por accidente y demuestran que se trataba de una cuestión de odio hacia las mujeres. El juicio, que comenzó el 2 de septiembre, juzga al esposo de la víctima, Dominique Pellicot, que previo a los abusos la drogaba para dormirla, y a otros 51 hombres que participaron de las violaciones. Giselle Pellicot, de 71 años, se opuso a que éste se celebrara a puerta cerrada para impulsar su idea de que la vergüenza cambie de bando. La corte indicó que la difusión de las imágenes estará precedida de un aviso para que las personas sensibles y menores abandonen la sala. Además, solo tendrá lugar cuando se necesite para lograr la verdad y lo solicite una de las partes. El material audiovisual que el marido grabó durante una década se convirtió en pieza clave para identificar a los acusados que se enfrentan hasta 20 años de prisión en este juicio que ha dado la vuelta al mundo. Gracias por ver el video.